Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. ¡Muy buenas noches! Empezamos un programa más de conflictos. Estamos en vivo y en directo desde el set de C9N. Hoy tenemos un programa con un invitado especial. El primer ministro que será nombrado después del 15 de agosto. Lo ha anunciado el presidente electo Santiago Peña. Ministro futuro del interior, el doctor Enrique Riera, que le vimos en varios programas de televisión, en diferentes medios. Y me comentaba fuera del aire que todavía tiene un largo camino que recorrer esta semana y que fue una instrucción precisa del presidente electo que estén varios programas de televisión, programas de radio. Es decir, que tenga proximidad y comunicación con la gente. Yo les quiero comentar la buena noticia de que realmente nosotros vemos y le instamos a las nuevas autoridades que hagan lo propio. Si hay una falencia de este gobierno que se va, es la falta de buena comunicación. Si hay una falencia, es que muchos ministros, presidentes de entes hicieron un gobierno a puertas cerradas. Y eso de verdad no construye en absoluto. Les quiero comentar una medición que hizo nuestra empresa que la hace, de hecho, cada trimestre teniendo la aceptación de la gente. Y nos llamó bastante la atención que hay dos referentes de este gobierno que tienen una alta aceptación. Y ahora mismo les cuento quiénes son. ¿A ustedes les gusta que se les cobre la luz? ¿A ustedes les gusta que le venga la factura de la ANDE? ¡Oh, sorpresa! Disculpe que le nombre el ingeniero Félix Sosa. Es una persona que tiene muy buena aceptación de la gente. Mi segunda pregunta es, ¿a ustedes les gusta que se les cobre sus impuestos? No, ¿verdad? Pero hay que pagar, por supuesto, es una obligación de cada uno de nosotros. El viceministro de tributación, otra persona que tiene muy buena aceptación, el doctor Oscar Orué. ¿Por qué? Y fíjense, y les invito a que le googleen a cada uno de estos dos referentes que acabo de nombrar. Ellos tienen permanentemente comunicación con la gente a través de la prensa. Tomen nota. Yo sé que muchos diputados, senadores, senadoras, quienes posteriormente entrarán en funciones en poco tiempo. Yo sé también que muchos referentes ven este programa. No pierdan la comunicación con la gente. Utilícennos a nosotros. Hoy está con nosotros, repito, el doctor Enrique Riera, futuro ministro del Interior. Presentación y venimos. En Conflictos, todos los viernes a las 21 horas, traemos a la pantalla, con responsabilidad y contundencia, los temas de enquerés, con sus referentes protagonistas. Conflictos, somos tus ojos, tus oídos y tu voz. Le damos la bienvenida al futuro ministro del Interior, senador reelecto, porque termina ahora su periodo como senador. Tenemos entendido que él va a jurar como senador actual, va a pedir permiso e irá a tomar la cartera del Ministerio del Interior. Le saludamos, doctor Enrique Riera, bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenas noches para todos. Un gusto estar acá. Suscribo lo que dijiste, que fue un pedido expreso del presidente electo, el tomar contacto con la ciudadanía, el comunicar nuestra visión. Y también habrás visto, inclusive, la forma de presentación de los ministros es totalmente diferente de las tradicionales conferencias de prensa, acartonadas, con dos banderas atrás, todos de frente. Esto fue algo diferente y casi hace presagiar cómo va a ser la comunicación del gobierno, que creo que tiene que ser, como decías vos, muy efectiva. A veces se dice, y con cierta certeza, que el mejor gobierno no es el que más hace, sino el que mejor comunica lo que puede hacer. Así es. Quiere decir mucho, doctor Enrique Riera, la comunicación de los referentes. ¿Vas a ser un ministro de puertas abiertas o de seño fruncido, guardaespaldas y blindado dentro de tu despacho? No, no, no. La visión del Ministerio del Interior, del presidente y la tarea encomendada expresa exactamente lo contrario. O sea, primero un trabajo interinstitucional, polifuncional, de articulador, de mediador, probablemente de primer mensajero, porque voy a tener que, como un buen árbitro, mientras se desarrolla el juego, permanecer invisible. Pero cuando advertís a los jugadores antes del córner que no se pueden pegar en el área, sacaré una amarilla. Bueno, y después, si la cosa se complica, tendrá que venir alguna roja aplicando la ley, en cuyo caso intervienen otros poderes, la fiscalía, el Poder Judicial. Realmente el Ministerio del Interior es algo mucho más amplio que lo que la gente ve, que es la vinculación con la policía. Sí, y te escuché decir, seguridad interna por un lado y gobernabilidad democrática por el otro lado. Hablando, pero yo creo que son más cosas todavía, ¿verdad? Sí, sí. Me imagino que trabajarás con las gobernaciones, las intendencias respectivas y abrirás un abanico con un master plan de trabajo para brindarle seguridad. ¿Me escuchó decir, te escuché, digo, mejor decir algo muy interesante? Por ejemplo, la buena iluminación en las plazas es parte también de la seguridad. Sí, la urbanización de un asentamiento es parte de la seguridad. La solución o la ocupación de los espacios públicos, una actividad deportiva, cultural o política, es parte de la seguridad. Porque en la medida que la gente ocupe los espacios públicos, es la delincuencia la que se arrincona. Te escuché decir también que ningún ministro del Interior duró cinco años. Entonces, me pregunto, ¿por qué aceptaste este desafío? Porque acá, Enrique, convengamos, no tenés punto medio. O te vas a incinerar o te vas a consagrar, ¿verdad? Punto medio no existe. Realmente, tenés que tener buena uña de guitarrero, que particularmente creo que sí lo tenés, ¿verdad? Nosotros con un grupo de compañeras y compañeros de medios de comunicación celebramos, y te quiero decir públicamente, tu designación, tu futura designación, ¿verdad? Y ya la elección del presidente electo que ha transmitido y te ha dicho que serás el futuro ministro del Interior. ¿Por qué aceptaste salir? No te voy a decir de tu zona de confort, porque también en el Senado hay eva y bienes, pero en el Senado hubieras estado quizás bastante más tranquilo. En honor, la verdad, no estaban los planes, en mis planes originales, ni personales, ni familiares, pero digamos que aceptar por coherencia interna, porque durante toda la campaña, antes y también después, yo le decía al presidente, vos sos el capitán de equipo, vos tenés que armar el equipo, no como donde nosotros queremos jugar, que siempre es delantero, va a meter goles, sino donde vos te seamos útiles. Yo puedo ser útil en el Senado, donde estuve cuatro años, defender tu proyecto, construir mayoría, puedo también ayudar en el Ministerio de Educación, que ya conozco, que ya estuve, quedaron planes en carpeta, el unido escolar, merienda 183 días, almuerzo, etc. Y después me preguntaba, ¿dónde? Yo necesito un perfil como el tuyo, ¿sí? ¿Dónde? O en el Ministerio del Interior. Entonces ahí vino más o menos un desarrollo de sus razones. Y en honor, la verdad, no le pude decir que no. A un gobierno que ganó con más de 500 mil votos, con una expresión tan clara, a un hombre tan sano como el presidente electo, que no tiene una pizca de soberbia, no tiene una pizca de resentimiento, de maldad, que encima está formado, y que es parte de una lucha que, por lo menos los que tenemos 20 años más que él, llevamos hace rato. O sea, vos que me escuchaste muchas veces, mi sueño era que asuma una nueva generación dentro del Partido Colorado y del país. Y hoy tenemos un presidente de 44 años y gobernadores de menos de 40. Esa es la generación que tiene la fuerza y la pila que yo tenía, pero con muchísimo menos experiencia cuando fui intendente. Y ahí uno comete a ciertos errores. Pero cuando vos le cargas toda esa experiencia, podés diseñar políticas públicas y podés reducir el margen de error. Y yo decía que nadie duraba sencillamente, por dos motivos. Primero, porque es desgastante. Y segundo, cuando hay una crisis, vos sos el fusible. Tienes que asumir el día uno para proteger la integridad del presidente. Así es. Se habla de que el periodo de transición entre las elecciones y el momento que asume la nueva administración de gobierno es muy largo. Tres meses y medio aproximadamente. La buena noticia para ustedes, en tu caso específico, es que podés armar tipo un master plan de los primeros 100 días. Porque tenés el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Cuáles son las medidas urgentes que tomará el ministro del Interior? Bueno, primero, el cumplimiento de las promesas o compromisos electorales. Hay dos cosas puntuales que el presidente habló, que me encomendó que te las transmita a todos los medios, incluyéndote. Una de ellas es reforzar los linces, que generaron en la ciudadanía lo que más cuesta, confianza, respaldo. Me contaban algunos de ellos, con quien tengo contacto, que en el último desfile, a pesar del desgaste del gobierno saliente, los linces fueron aplaudidos y ovacionados una vez más. Y fue una de las banderas del gobierno de Cartes. Y una de las razones por las cuales desinflaron esto al principio, le cambiaron las motos, empezó la discusión sobre el portanombre. Bueno, creo yo que le faltó apoyo institucional, pero la idea es tener este sistema implementado, que viene de Panamá con mucho éxito, como fue diseñado, ajustado a la nueva realidad. El segundo tema, que no es menor, es la campaña del presidente, hablaba de Chau Chespi, pero eso tiene un concepto mucho más general. Todavía me quedan confirmar datos oficiales, lo voy a saber cuándo pueda acceder a ellos, pero números gruesos, Rodolfo, estamos hablando de más de 90 mil jóvenes, de menos de 25 años, contaminados por las drogas, adictos. En los colegios, Enrique, en los colegios, en las escuelas, en la discoteca, no existe prácticamente control. Lastimosamente tenemos que decir. ¿Cómo va a articular el ministro del Interior? ¿Va a trabajar con la Senado? ¿Va a trabajar con una comisión de padres? Ahí te das cuenta un poco la visión del presidente, compartida conmigo, es un enfoque, en mi opinión, muy positivo, y que ya hoy puedo confirmarte algunas cosas que cuando lo hablamos no, ¿verdad? Toda la parte de la oferta de la droga, los que traen, los que importan, los que trafican, los que trafican con la muerte de nuestros jóvenes, va a ser una responsabilidad personal e institucional del Ministerio del Interior y todos los órganos de seguridad del Estado, entiéndase Fuerzas Armadas, entiéndase CENAT, entiéndase CEPRELAT, Puerto, DINAC por las pistas clandestinas, el servicio de escáner. ¿Van a ser un trabajo coordinado? Sí, radares, escáneres, todo lo que se te ocurra, de donde viene la droga o bajan para Guay, se trafica y un porcentaje envenena a nuestros jóvenes. Muy bien. Todo el impacto de las drogas, le va a ser la demanda, los jóvenes que hoy cayeron en manos de las drogas es un problema de salud pública. Uno puede meter 90 mil jóvenes en la cárcel porque van a salir peor de lo que entraron y ahora estoy en condiciones de contarte que en una conversación enriquecedora con el doctor Manuel Fresco, que es un crack, el Centro Nacional de Ediciones, él es el director, que me dijo, yo te pido que cuando hables con los medios en programas escuchados, expliques algunos conceptos que no están manejados por la ciudadanía, hay que hacer un poco de explicación, de didáctica, y me dice, la gente cree que todos los drogadictos son incurables, la gente cree que todos los drogadictos tienen que ser internados. No es así. La internación es menos de 30 días y solo se usa para la desintoxicación y en algunos casos es recaída muy severa, pero el tratamiento ambulatorio, la terapia ocupacional, el apoyo psicológico, es muy positivo. Y la nueva ley de salud mental, de lo cual es curiosamente, yo soy uno de los proponentes, establece que tiene que promulgar al presidente actual, ahora no más. ¿En octubre del año pasado? Sí, señor. Exige que en todos los centros de salud, desde el más alta complejidad hasta la unidad familiar de salud, ahí está, tiene que tener o un psicólogo o un psiquiatra o un especialista en adicciones que ellos se van a encargar de formarle porque me decía el doctor Fresco, nosotros apenas somos 150 psiquiatras activos, entonces evidentemente hay más psicólogos y hay que preparar más gente. Entonces tu tarea me dijo y yo acepto ventrílogo cuando realmente saben como este doctor Fresco, es triple en este caso particular, vos te vas a encargar de reprimir con todos los órganos y el peso del Estado, más la fiscalía, más el poder judicial, la producción. Nosotros vamos a atender la demanda como un problema de salud pública, de repente queda una tercera tarea a quien le toque ser ministro o ministra de salud y ahí para que veas que ves lejos, en los colegios públicos y privados, hay que empezar a enseñarle a los chicos desde que empiecen a entender que identifiquen la marihuana, el crack, que sepan los efectos, que puedan defenderse, que tengan instrumentos para que al salir de la escuela si algún lunático se le acerca y le ofrezca algo que no son chupetines para que pruebe y luego lo vuelven adictos porque inclusive me explicaba, ellos sepan cómo defenderse. Me explicaba Rodolfo algo que yo sinceramente desconocía. Me dice, la marihuana, que tiene muy buena fama, la marihuana de Paraguay, tiene un efecto, me hizo este gesto, como que te sube y te mantiene volando y bueno, no estoy haciendo una apología a su consumo, pero el crack, me dijo, que se hace de cualquier cosa, es así, una subida alta y una caída brusca y después queda ese joven alienado, casi, casi, imposible de controlar. La policía dice que gran parte de los delitos son de menor cuantía. Entonces, vos te preguntabas, yo por lo menos antes de saber todo esto, decía, ¿por qué se roba un celular? ¿Por qué se roba una mochila? ¿Por qué se roba una despensa? No son riesgos, robos grandes, planificados, de una caja caudal de un banco. Es para volver a venderlo, para empeñarlo, para volver a comprar, para volver a drogarse. Entonces, si nosotros logramos reducir estos números, yo creo que gran parte de esa delincuencia callejera que hostiga a nuestra gente se va a combatir. Y también, obviamente, esto no es suficiente. Él me dice, fresco, para terminar, tres tareas simultáneas. Vos reprimí con todo lo que el Estado tiene, la ley en la mano, los derechos humanos. Yo me encargo con la salud pública de tratar a los adictos y también tengo que hablar con el ministro para preparar a los que no producen ni consumen, a los que todavía están libres. Además de todo esto, obviamente, hay un plan de una inversión grande, mucho más grande en seguridad por su rentabilidad. Si escucharon lo que decía el presidente cuando me presentó, él vincula directamente la seguridad al desarrollo. Porque si no hay seguridad, el Estado no nos sirve. Si no hay seguridad, no hay inversión. Al contrario, si se siente y si hay garantía, viene la inversión, la inversión trae desarrollo, se generan los puestos de trabajo, se paga impuestos y entonces se genera el círculo virtuoso de los países que hoy se pueden dar el lujo de recibir créditos baratos porque están en el grado de inversión, que es el último pasito que nos falta. Obviamente que la cartera a tu cargo, Enrique, tiene que hacer una política represiva. ¿Por qué? Porque es así. Ahora, la política constructiva, y te escuché decir algo muy importante, la salud mental, ¿qué tiene pensado el Ministerio del Interior respecto a la salud mental de los policías y también de los ciudadanos? Porque he hablado esto con psicólogos, psicólogas, psiquiatras, y le hemos tenido en este programa respecto a todo lo que es educación, pero también tenemos que hablar dentro del Ministerio y la cartera a tu cargo, Enrique. Sí, por eso que la visión es muy amplia, muy integral. generalmente en la ciudadanía, inclusive yo antes de estar metido muy en esto, yo vinculaba al Ministerio del Interior directamente a la policía como su única función. Este Ministerio del Interior que me encargó el presidente es un poco un coordinador de las grandes políticas públicas vinculadas al bienestar general. Por eso decíamos y repito, ¿cómo se puede entender que un ministro del Interior se preocupe por el INDER? No me decían pero te volviste loco, ¿va a entregar títulos? No, lo que pasa es que otro foco de conflicto es la tendencia y la propiedad de las tierras en Paraguay. Echó un presidente. Así es. Echó un presidente el tema mal manejado de una invasión. Y muchos presidentes de la INDER salieron esposados de su institución. Ese es un pozo negro que alguien se tiene que animar a limpiar y esto tiene que ver con... ¿Cuál es la idea que tenés? ¿Que el Ministerio del Interior tenga injerencia ahí? El Ministerio del Interior y me encomendó el presidente va a trabajar en la tendencia y la seguridad de la tierra porque hay un proyecto hace 10 años que está varado por los sectores progresistas de izquierda o frente a Guazú con la excusa de que vamos a legitimar tierras del electronismo que es un verso que ellos mismos inventaron pero que pretende de una vez por todas y ojalá para siempre hacer que los papeles en títulos coincidan con la tierra si vos pones todos los títulos que hay en el registro de la propiedad sobre el mapa del Paraguay hay 100 mil kilómetros más en papeles y no en tierra entonces ¿Y se lucra con eso? No solamente se lucra sino se generan conflictos sociales porque la gente cree muchas veces entonces te aparecen 100 paraguayos que no tienen tierra se paran delante de una quinta que vos tengas luz que no hace falta que tenga 10 mil hectáreas 5 hectáreas y el señor Rodolfo ahí atrás hay una hectárea que es un excedente fiscal pero si no compañero entonces yo compré con un préstamo del banco acá está mi título y ellos te sacan un título del INDER bueno mientras vos discutís ya te invadieron y después tenés que ver cómo resolver el problema y esa es un poco mi tarea o sea yo también voy a asumir el papel de gran mensajero si yo me hablo contigo me llamás y me decís ¿qué vas a hacer ministro? porque escuché que los camioneros van a cerrar la ruta ejemplo clásico y yo le decís bueno ¿cuándo van a cerrar la ruta? dentro de 3 días yo no puedo esperar 3 días y reprimir esa es la última ratio lo primero que voy a hacer al cortar contigo es llamarle al líder de los camioneros decirme hermano ¿dónde estás? ¿querés venir al ministerio? ¿te espero ahora? ¿o querés que me vaya donde están ustedes y me voy a sentar bajo los camiones con ellos? no tengo problema y ahí voy a ver qué es lo que reclaman si lo que reclaman es legítimo yo voy a decir hermano no cierren la ruta y denme 24 horas yo voy a resolver esto y voy a venir a hablar con el presidente y le voy a decir este es el reclamo y el presidente me dirá mira a mí me parece razonable o concederle la mitad y el año que viene la otra mitad y voy a llevar el mensaje de ida y de vuelta y voy a tratar de desactivar sin necesidad de llegar al extremo pero no vas a poder resolver todo ni el presidente tampoco yo sé Rodolfo no 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 pero respecto a eso disculpadme que te interrumpa la ley está para ser cumplida porque no no porque escuché en otros programas que de repente te criticaban porque decían ¿por qué vas a reprimir? es que a ver tenemos información que hay gente que se ha muerto ambulancias que no han podido pasar por manifestaciones gente que no llega a su trabajo gente que mujeres que tienen que tener a un hijo en la vida pública o sea no se pueden cerrar las rutas la ley dice eso y está para ser cumplida es mi parecer no no en que en eso estamos 100% de acuerdo yo quiero explicarte que la ley en la que se aplica cuando se acaba el diálogo y se acaba el diálogo cuando vos no podés resolver el problema porque tu derecho puede ser muy legítimo hasta de rango constitucional tenés derecho a manifestarte tenés derecho a reclamar la constitución en el artículo 40 dice el legítimo derecho a reclamar la autoridad pero nosotros yo la ciudadanía tiene derecho a transitar tiene derecho al trabajo tiene derecho a la salud tiene derecho a la vida entonces se produce una colisión de dos normas del mismo rango ¿cómo se resuelve? el único que puede decir que es constitucional o no es la corte no hay tiempo de llegar a la corte entonces tenés que aplicar lo que se llama el interés general está por encima del particular vos podés protestar sin violar el derecho de los demás mi derecho termina donde empieza el tuyo y si no se respetan estas reglas mínimas de juego no puede funcionar la democracia entonces esto es lo que alguna gente decodifica como actitud autoritaria como criminalización de la lucha social pero la verdad es que ni los policías ni las personas que actúan al margen de la ley quieren llegar a ese extremo yo voy a intentar no hacerlo pero si no dejan más alternativas se tendrá que aplicar la ley y eso tiene que ser espalda contra espalda con la fiscalía y con el poder judicial porque realmente lo que nos hace daño es la impunidad y eso no se puede permitir porque con ese criterio tener ciudadanos de primera que hacen lo que quieren y ciudadanos de segunda pero debo decirte Rodolfo que ahora que estamos discutiendo la ley de policía nacional aunque te parezca absurdo hay gente dentro del senado que sostiene que la policía no te puede pedir documentos no puede parar tu vehículo y pedirte el documento del vehículo ante actitudes sospechosas no puede hacer una barrera no puede subir a un transporte público y pedirle documentos a los pasajeros pero yo llegué a ironizar diciéndole pero entonces ustedes quieren unos voyescaos que repartan chupetines porque algo está mal en mi cabeza a un lado de ustedes porque cuando yo veo que la policía te pide documentos yo vengo atrás que digo por lo menos se está controlando y cuánto lo que podés perder sacando la billetera eligiendo la cédula y decir muchas gracias señor disculpe la molestia ya está se está discutiendo la ley de la policía nacional cuál es el alcance de autoridad que tiene el ministerio del interior ergo la policía nacional nos va a responder después de la pausa la ciudadanía puede participar el número si me dicen 0974 44 0010 no 0974 40 0974 40 0010 0974 40 0010 que le quieren preguntar al futuro ministro del interior escriban vamos a leer aquí los mensajes y gustosamente el ministro futuro ministro del interior va a responder pausa y volvemos seguimos en el programa conflictos con la presencia del doctor Enrique Riera futuro ministro del interior le preguntábamos se está discutiendo la ley de la policía nacional cuál es el brazo y la la autonomía que tiene el ministerio del interior y qué es cuál es la unión que debe haber que sería ideal para el futuro ministro para coordinar con la policía nacional te escuchamos bueno la ley tiene un asesoramiento fuerte de la policía colombiana creo que todos hemos visto dolidos por lo de Marcelo Pechi pero sorprendidos por la velocidad y la eficiencia efectividad en poco tiempo como la policía trabajando con la fiscalía logró identificarlo probar mostrar callados al principio después al final mostraron todos condenados hoy en unos meses después de empezar las investigaciones ese es el ejemplo positivo también hay otros como por ejemplo el caso de los carabineros de Chile en su momento la policía bonaerense actual que dio vuelta a lo que era se habló ya con el equipo nos están esperando nos vamos ahí antes del 15 para ver todo lo que tiene la digitalización de las cámaras o toda la máxima tecnología los chips ven los documentos que también están pero no están bueno hay un todo en la historia de todos modos la pregunta concreta es está garantizada por la constitución nacional que cuando define la policía nacional habla de una fuerza armada no deliberante dependiente obediente etcétera jerárquicamente de la rama del gabinete que maneja la seguridad interna eso dice la constitución la discusión en la ley fue si poníamos o no literalmente el ministerio del interior como el que maneja la seguridad interna pero también esto debo decirte en mi opinión personal depende del manejo político institucional que hagamos si el comandante de la policía le llama directamente al presidente y vos te enteras después no hay forma de que yo le ayude a resolver los problemas al presidente pero es que ministro o sea futuro ministro tenés que tener buen buen trato buena coordinación y confianza con el comandante de la policía así es diariamente ante cada acción antes durante o después el pedido del presidente electo fue amplio y de una confianza muy grande al decir yo quiero que vos le cuides la espalda a todos los paraguayos como cuidame esto yo me voy a encargar de desarrollar el país yo necesito la tranquilidad la seguridad física ciudadana y jurídica y que la gobernabilidad funcione y toda el área de seguridad aunque cada uno va a hacer lo suyo la cenada la cepelada puerto dinac etcétera pero de alguna manera vas a tener que coordinar trabajar con ellos como cuidarme la casa yo sé lo que tengo que hacer para plantar y cosechar y producir importar exportar ese es su palo y a mí me pidió que haga este trabajo y obviamente como vos dijiste en el bloque anterior vamos a trabajar con los intendentes vamos a trabajar con los gobernadores vamos a volver a la política a la proximidad es decir el comisario de tu barrio vos y yo habremos visto la patrullera es cierto hay un esfuerzo a veces no le alcanza la plata para el combustible hay que revisar como se administra también habrás visto que muchas veces estaciona una quina y manda mensajes no es la mejor imagen a mí me gustaría que por lo menos hagan por cuadrante y que recorran 4, 5, 6, 8 cuadras aunque sea por día que sepan quién es la yullera quién es el juguero quién es el que vende la quiniela el dueño de la despensa y que les salude hola Rodolfo yo soy el comisario Arevalo y soy el policía de tu barrio cualquier cosa necesite este es mi teléfono o sea tenemos que recuperar esa confianza como el caso de los lins y a la pregunta institucional dice la ley modifica o no hay algunos temas puntuales por ejemplo la famosa dirección de asuntos internos está muy fortalecida la creación de las garantías del tribunal policial también le va a dar la oportunidad de defenderse ellos también van a tener un montón de beneficios sociales seguro para ellos seguro para su familia atención prioritaria en el policlínico viático para traslado viático para arraigo cuando es más de seis meses y una defensa irrestricta del ministro cuando hagan las cosas dentro del marco de la ley yo tengo una fama bien ganada en la institución en la que asumo en la que me hago responsable yo peleo por los míos pero también les exijo rendimiento esto te puede dar fe la gente que trabaja conmigo del ministerio de educación pues yo peleé por los docentes por mejorar por generar oportunidades esto lo mismo lo vamos a hacer lo otro que tiene esta ley Rodolfo que no es un tema menor es la meritocracia pura y dura o sea que asciendan los mejores yo te digo que como senador recibo los pedidos de ascenso de los comisarios tengo que confiar en el criterio de mis compañeros pero ahí no está solamente el problema sino en el mecanismo de selección y aspiración a veces se usa solo la antigüedad pero que podemos decir de si es un campeón de tiro si tiene cursos hechos si tuvo la oportunidad de formarse si es un tipo sano si no tiene antecedentes bueno yo lo que no quiero es que sigan en algunos casos las claques los amigos la influencia de los líderes locales que dicen yo quiero un comisario que me garantice la impunidad y obviamente la permeabilidad de la fuerza de seguridad por el crimen organizado que es algo que obviamente no preocupa habrás visto hace unos días nomás un coronel del ejército paraguayo glorioso ejército paraguayo metiendo un celular tratando de meter un celular a la agrupación especializada y hoy vi con tristeza que un lince y su pareja también lo encontraron con droga bueno estas son las manchas negras que hay que sacar y yo creo que la gente va a aprender a conocerme yo no tengo problemas yo trabajo en equipo trabajo con la ley en la mano si no no hubiese aguantado 40 años en esta actividad y quienes te conocemos yo particularmente hace más de 3 décadas tenés carácter y sos una persona algo fundamental sos una persona sensible la persona sensible es una persona que tiene empatía es muy importante que el ministro del interior también tenga esa característica Enrique respecto al tema de la coordinación de trabajo poder judicial fiscalía general ¿Cuál es la coordinación que van a hacer? Bueno acuérdate que se discutió en la ley parece como que hubiese escuchado la sesión ¿Quiénes son los primeros que llegan? Gracias al 911 o por la denuncia de los vecinos crean o no en la policía son generalmente los primeros que llegan realmente ellos no podían hacer nada más que aislar la escena del delito del crimen al principio y tenían que esperar que llegue el fiscal hay veces que no hay tiempo ellos también tienen una división de investigación ellos tienen dinero para investigar información que colectar pero una vez que se arma el caso tiene que ser lo suficientemente sólido para que la fiscalía tome el toro por las astas y en representación de la sociedad proceda Algunas policías algunas autoridades de la policía se quejaban y se siguen quejando le aprendemos a un motochorro en 72 horas está de nuevo delinquiendo o sea porque la función de la policía termina cuando le aprende y le entrega a la autoridad posteriormente lo que pasa posteriormente ya no es función de la policía y que genera un gran riesgo porque cuando un delincuente importante se cobra quien es el que le arrestó quien es el que no se vendió hace apenas uno o dos días salió unas grabaciones escandalosas de una jueza una fiscal ahí es que tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley esto es lo que hay que hablar con la corte con el jurado de enjuiciamiento con el consejo de la magistratura o sea el estado tiene que entender que el estado nosotros no tenemos tiempo para fallar Rodolfo si no hacemos bien los deberes el presidente tiene todas las intenciones tiene toda la libertad de armar su equipo y empujar estos cinco años dentro de cinco años o tendremos un payo u otro porque hay mucha gente desilusionada con la democracia y las razones que se sienten excluidos y se sienten excluidos porque yo hago mía las palabras del presidente yo me emocionaba como si tuviera 20 años cuando le escuchaba decir con mucha fuerza y convicción la pobreza en Paraguay es inaceptable y yo le decía mira no puede ser que seamos capaces de producir en este bendito país alimento va a 60 millones de personas y tengamos dos millones de paraguayos que nos comen tres veces al día pero si no arreglamos eso no hay seguridad que valga entonces vamos a decir que tiene que ver el ministro con el desarrollo rural muchísimo 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 porque la delincuencia va a disminuir si hay más fuentes de trabajo la delincuencia va a disminuir si hay más educación la delincuencia y ese es el rol también que tiene que llevar a cabo como política de estado el ministro del interior así es o fíjate que vos podés ver en un asentamiento tremendo problema de seguridad y no los estoy estigmatizando solo veo que son gente desarraigada del campo pero que no pudo adaptarse a la ciudad y se quedó en una especie de terra de ninguén como dicen los brasileños campo de nadie y bueno ahí no hay servicios básicos ahí quizás no hay un problema de represión hay que poner una fábrica y ahí entonces todo el mundo trabaja y cuando todo el mundo trabaja o estudia hay que poner una escuela y vos decís yo no voy a poner la escuela pero si le voy a llamar mira tú en el asentamiento tal no hay comisaría fantástico pero no hay trabajo no hay escuela hay prostitución hay droga entonces hay que aterrizar con el estado y darle respuesta a esa gente por eso que yo veo mi visión mucho más amplia que ocuparme solamente de la policía que como te decía es la tarjeta roja pero tengo las tarjetas amarillas que voy a hacer ir advirtiendo a la gente para hacerle entender que este juego no puede parar porque los que no quieren la democracia bueno estos no están en nuestra lógica y cuando hay un estallido social es muy complicado fíjate Chile que redujo 90% la democracia o sea digamos que de cada 10 chilenos uno estaba en la línea de pobreza y un pequeño incidente el aumento del pasaje en el metro fue el fósforo que incendió Santiago y Chile completo terminaron con 100 muertos quemaron más de 150 iglesias se rompieron todos los comercios se dio la vuelta a la tortilla asume un inexperto con todo el respeto al presidente y le meten una constitución por suerte se recuperaron y equilibraron las cosas y ahora están más o menos en columna del medio pero si nos pasa como Paraguay nosotros no vamos al mazo como se fue Venezuela hace 25 años Venezuela está Rodolfo y vos a ver sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo y tiene 90% de pobreza por si no nos explica por qué 6 millones de venezolanos están deambulando por América Latina yo no quiero eso para Paraguay yo creo que acá tenemos que entender que tenemos 5 años sector público y privado pero ustedes tienen la responsabilidad ustedes tienen la responsabilidad y no le vamos a eludir la responsabilidad nosotros vamos a liderar yo anoche estuve con sectores productivos un ejemplo los 10 productores más grandes de alto Paraná mano a mano sin filtro y yo le dije esta palabra apocalíptica que pueden hacer para ayudar bueno dándole vuelta al tema y para hacer un resumen dijo bueno vamos a hacer lo que estamos acordando van a hacer una fundación que va a manejar un montón de dinero y yo les pedí métanse a levantar todas las escuelas agrícolas porque ustedes tienen maquinaria que salen 300 mil dólares una cosechadora una sembradora pero no tienen un piloto y tienen que traer un brasilero acá hay miles junes paraguayos sin trabajo pero necesitan capacitación bueno dijeron en el acto que si las cooperativas de FECOPRO mueven cerca de 100 mil personas comen de ese extraordinario negocio la gente de la FEPRINCO la gente de la ARP o sea cuando el campo anda bien Rodolfo todo el país funciona y esto es es mi tarea no es solamente mover la policía y los cascos azules no es solamente represivo no esa es la última opción cuando ya las razones no funcionan y cuando se pide lo imposible cuando no se quiere ceder en los plazos porque esperamos mucho tiempo cuando el Estado demuestra que está haciendo el máximo esfuerzo y aún así no se logra objetivo bueno no te queda más que aplicar la ley porque si no que has odiosos privilegios y castigas a la mayoría que la cumple y te voy a decir algo más que es un tema cultural nosotros los pila al pilaje bravío que acá me vamos a traer los árboles nos pagamos los impuestos nos formamos filas somos los vivos los batallones cruzamos los semáforos rojos al santo botón yo veo algunos delivery a la noche a la derecha les quiere les meten yo sé están afectados ganan poco lo que quieran pero ese mismo paraguayo cruza el puente y se convierte en un japonés yo conozco los de Cajahuatay que se van a New Jersey y son otras personas entonces yo dije pero que está pasando acá casi son los mismos tipos pasaron 24 horas no puede cambiar la cultura no siente que si en el Brasil se sale de la ruta o hace un rulo en el medio de una autopista le van a romper la cabeza con una multa y ahí no hay quien te ayude no van a hablar con Lula pero acá los perros te llaman en el asado que Enriquito hay una barrera levantaron a la barrera los perros están chupando vamos a caer todo ahí y ahí es donde yo tengo que tener el coraje no se enojen conmigo vamos a poner dos barreras dejen de chupar o llamen al Turing o que manejen el que esté sobrio van a poner su vida en peligro y la nuestra no hay tutía totalmente la tecnología el tema de la tecnología hoy día existe alta tecnología me imagino que este gobierno va a invertir en tecnología para el tema de seguridad por ejemplo el tema de las cámaras hay un me vas a ayudar vos con el término uno que lee los ojos en algunos aeropuertos de primer mundo y me contaban me contaban que cuando llega alguien que tiene algo que ocultar le lee la máquina ¿verdad? realmente la alta tecnología que existe hoy tenemos que reposarnos en eso Enrique mira aparte de los ejemplos exitosos que te conté como Medellín Buenos Aires Colombia etcétera etcétera tuve contactos informales y vamos a profundizar con los países de primer mundo estamos hablando de Israel Estados Unidos e Inglaterra y yo creo que ahí se va a invertir ¿por qué? porque el retorno es alto o sea se presume de piso que por cada dólar que vos inviertas en seguridad hay un retorno de cuatro de la inversión entonces vos imagínate vos invertí un millón de dólares en cámara en algo tan simple como ponerle cámara en los cascos a los lince o ponerle cámara a las patrulleras para que se filme el procedimiento no y me vino a la mente porque en Brasil el casi el 100% de los semáforos tienen cámara cuando vos si vos pasas en rojo te saca la foto y ya mandan la información y no hay tu tía y hay lecturas de placa y ayer nomás me mostraba un amigo pero esto es increíble en un celular leyendo los códigos de tu cédula se puede saber si te no no es una orden de captura o sea si hay voluntad política se puede se debe y por eso es que yo creo que la percepción de que te están cuidando porque la gente se porta bien cuando ve una cámara aunque no sabe si funciona porque cuando está iluminado ¿de eso así o eso? claro de eso se trata vos tenés que sentir que te están cuidando tenés que sentir que hay respuestas rápidas tenés que sentir que la cabeza nos roba porque todos mis detractores que naturalmente en tantos años de política están o no de acuerdo con mis actitudes ninguno de ellos cuestionó mi integridad gracias a Dios o sea realmente mi intención es de servir y en este caso particular de apoyar a un presidente te digo con toda franqueza nunca trabajé para un presidente con tanta capacidad y con tan buenas intenciones y nos jugamos todos acá yo por eso le acepté el cargo por eso no pude decirle que no pero sos consciente que se acabaron los feriados los domingos todos 24-7 si así es y soy consciente también como te dije que en la hipótesis de que haya una grave crisis bueno el presidente tendrá que disponer para salvar su integridad alguien tiene que pagar los platos rotos espero que no suceda porque yo creo y Santiago cree el presidente cuando yo le preguntaba en campaña todavía donde vamos a sacar la plata ya que estamos al límite del endeudamiento ya que no podemos subir impuestos perdemos competitividad la respuesta era contundente vamos a dejar robar y administrar mejor y va a alcanzar el otro día en la aprobación de una ruta la versión que corría es que para no dilatar la aprobación había que pagar 0.50 sobre el importe 50 mil dólares por parlamentario mi palabra contra la tuya yo no puedo probar lo que estoy diciendo pero te estoy hablando de una realidad para aprobar una ruta prestamos una ruta 100 millones de dólares 200 que se llora ese es el mecanismo natural las adendas las sobrefacturaciones los pozos artesianos que no se hacen el mantenimiento de caminos vecinales que no existe el BID dijo no yo el BID que en el Paraguay se roban 6 millones de dólares por día que locura Rodolfo estamos hablando de cerca de 2 mil millones de dólares año ahí tenemos la aplicación de los 2 millones de paraguayos que están mal y lógico y ahí tenemos también las 200 o 300 familias ligadas a la teta del estado salvo honrosas excepciones que viven como próceres 5 años totalmente entonces si nosotros entramos a administrar el poder cerrando la mayoría de estos grifos quizá no podamos todos si el poder judicial se pone los pantalones si la fiscalía se pone los pantalones si el presidente se comunica con la gente como estás recomendando y como yo voy a hacer yo me reuní con los camioneros ellos piden tal cosa parece que esto es razonable esto no se puede cumplir y esperemos que entiendan razones por tal y tal razón entonces la ciudadanía es la que va a acompañar la gestión entonces todos los tiroteadores que hay siempre ¿verdad? van a tener que al final resignarse ¿verdad? porque vos fijate en la campaña mediática que tuvo Horacio Cartes tapas y tapas y tapas y programas completos que el avión iraní que esto aquello que la designación la no designación bueno fíjate en la campaña que tuvo el presidente electo y con una sonrisa en los labios se fue a hacer la transición no tiene animaversión contra nadie y también con todo respeto algunos sectores de la prensa tienen que entender que no funciona porque vos te vas a Uruguay o te vas a Chile jamás la prensa habla mal de su país pues lo que se olvidan es que esto va afuera si nosotros creamos en Paraguay un ambiente de paz porque yo pretendo pacificar no cuando hay que decir las cosas nosotros también decimos sí pero compruebas comprueba ¿verdad? y a vos te consta ¿verdad? sí señor aunque tenga mi nombre mi apellido sea mi primo hermano nosotros decimos nosotros tenemos inconvenientes y si vos metes la pata Enrique somos los primeros que vamos a salir a gritar a nosotros que no te quepa la menor duda pero entonces rectificaré claro pero si alguien tiene buenas intenciones entreguémosle el crédito entreguémosle el crédito y veamos y construyamos el país que todos queremos el que queremos nosotros para nuestros hijos y nuestros nietos Ana hablando de de la ciudadanía de la audiencia está participando una o dos preguntitas porque realmente estamos quedándonos con un poco tiempo buenas noches buenas noches Rodolfo una consulta para el doctor Riera entiendo que es una medida antipopular dice el mensaje pero ¿será que se puede poner un horario límite para la venta de bebidas alcohólicas que es una causante de muchos accidentes y millones de guaraníes de gasto para el estado en atender a los accidentados? un punto clave muy buena pregunta sí, sí, sí yo imagino no tengo prueba de probar pero por el tono de la voz que es joven pero vos que tenés ya más quilometraje sabes y recordarás razones por las cuales fui criticado cuando fui intendente nosotros encontramos que científicamente hablado a las 3 de la mañana ¿el edicto Riera? sí señor le llaman el edicto Riera por el edicto de la época de Trump el edicto número 3 pero realmente el nombre oficial era la norma la ordenanza de convivencia ciudadana y eso hizo reducir las muertes por accidentes de tránsito de elecciones a un 50% solo controlando el horario y el trago como dice esta chica porque la juventud ella es nuestra productora Ana no me diga que te hablan de no bueno pero es real o sea hay normas que son impopulares pero que hay que hacerlas porque el secreto de este juego es que todo el mundo cumpla las reglas de juego si no, no se puede jugar claro, claro Ana, otra pregunta a ver, dice buenas noches Rodolfo y futuro ministro excelente el programa pregunta ¿qué piensa hacer con las invasiones de tierra que afecta tantos propietarios legítimos en el Paraguay? muchas gracias bueno, tenemos un proyecto encomendado por el presidente que es la regularización de la tenencia y la propiedad de la tierra en Paraguay esto implica que de una vez por todas y para siempre si Dios quiere cuando tengas un título vas a poder hipotecar vas a poder comprar vas a poder vender vas a saber quiénes son tus vecinos cuánto cuesta tu tierra y dónde está hoy se puede georreferenciar todo con drones con satélites hay tecnología de punta y ese proyecto está listo está listo va a ser presentado y hace dos periodos que nos han trancado sectores que hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados están muy disminuidos una pregunta una pregunta más Ana muy bien mi pregunta al futuro ministro del interior qué se va a hacer con la policía que consume droga qué solución se puede dar lo que se va a hacer es intentar depurar de su fila apoyando a aquellos que mantienen su conducta y que tampoco no voy a hacer caso obviamente a las mordidas que son tradicionales quizás el más mordido sea el más honesto pero yo creo como en todos los casos y en todos estos años siempre he encontrado en todas las instituciones públicas como en toda la sociedad gente buena y mala y la idea sería premiar los buenos y obviamente ir separando los malos dándole la oportunidad a la defensa y moviéndose en base a elementos claros no tampoco a versiones a chismes a whatsapp a redes sociales ahí se dice cualquier cosa claro no puedo dejar de preguntarte Enrique el tema de las FTC el tema de los tres paraguayos secuestrados bueno yo lo digo y lo reafirmo como un compromiso personal que tiene el apoyo del presidente electo cuando lo cuando lo hablamos yo dije tengo intenciones presidente yo sumo el 15 el 16 de elegir o voluntarios o designados los mejores especialistas en su profesión y armar un equipo que se dedique única y exclusivamente a la búsqueda de Oscar Deniz de Edelio Morínigo y de Murgueta 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año los 5 años de gestión hay que encontrarlos vivos o muertos suena duro pero es así y si no traer a la justicia a los responsables o traer a la justicia responsable puede haber milagros claro que puede haber vos sabes el caso de Ingrid Metancur apareció después de 6 años mucha gente la daba por muerta así es porque estos son paraguayos que no desaparecieron no es un evento natural no es una eslave no es una inundación no estos estaban en Paraguay otros paraguayos o no los secuestraron de su hogar y lo que tienen que sentir las familias que cada 15 20 días hacen una conferencia de prensa y terminan siempre igual el estado nos abandonó no te imaginas lo duro que debe ser Rodolfo ver que el mundo continúa que hay fútbol que la gente se va a comer una empanada y mi papá no está mi hijo no está mi esposo la incertidumbre la incertidumbre y yo te digo que la sensación de que no van a descansar hasta encontrarlos mientras ellos estén durmiendo descansando o intentando rehacer su vida a pesar de este profundo dolor tienen que saber que hay paraguayos valientes rastreando el monte las 400 mil hectáreas kilómetros cuadrados del paraguay hasta que lo encuentren es una misión que tiene un solo objetivo que funcionará exclusivamente para eso con toda la tecnología con todo el apoyo económico necesario yo sé que voy a encontrar gente dispuesta a hacerlo no podemos permitir que la madre entre al monte no podemos permitir que las hijas estén permanentes reclamando y cada vez que hay un despelote se van a visitar hacen una conferencia les reciben acá ellos no necesitan compasión ellos lo que necesitan es resultado sí respuesta y resultado y claro y saber que nos estamos descansando hasta que se encuentre y que hay un equipo que no va a ser llamado para otra actividad se va a dedicar exclusivamente y va a revisar y va a revisar la investigación de cero algún documento habrá pasado de largo algún cabo suelto alguien habrá visto quizás no haya confianza en las fuerzas para confesar quizás con una recompensa mayor quizás alguien se entregue pero lo que tiene que saber es que hay que peinar el país hasta encontrarlo Enrique quiero agradecerte tu presencia en este programa y te deseo éxitos tu éxito es el éxito de todos los paraguayos conozco tu don de gente sé que tenés una hermosa familia que es piedra angular de la sociedad tenés sensibilidad y sé que sos una persona prueba para el cargo te deseo suerte éxitos y que te vaya muy bien y quiero que te despidas de la teleaudiencia dándole tus palabras y si se puede un compromiso asumido en este programa para con el pueblo muy bien yo quiero decirle a la ciudadanía que he asumido este cargo consciente del riesgo que ello implica consciente del costo personal y familiar que pueda tener porque creo que puedo aportar toda la experiencia acumulada en tantos años en los tres poderes del Estado el legislativo el ejecutivo el judicial y también el poder municipal he cometido errores porque mi vida es transparente vivo en público tengo la misma casa hace 21 te propongo algo que hoy no cocines no laves no planches yo olvido los diarios te propongo en firme matar la rutina que poquito a poco nos está matando al diablo con todo estamos tan ciegos que vamos cayendo en un pozo sin fondo hace tanto tiempo perdimos el tren de las cosas queridas entre discusiones y echarnos la culpa se nos va la vida al diablo con todo salgamos ahora que por fin el mundo ha abierto sus puertas ser eso tu amante y tú la que arañes mi cuerpo sedienta bebiendo ahora en una sola copa la última gota de amor te propongo algo que hoy no cocines no laves no planches yo olvido los diarios te propongo en firme romper la rutina que poquito a poco nos está matando al diablo con todo estamos tan ciegos que vamos cayendo en un pozo sin fondo hace tanto tiempo perdimos el tren de las cosas queridas entre discusiones y echarnos la culpa se nos va la vida al diablo con todo y echarnos la culpa 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 y echarnos la culpa